En este vehículo en el que se movilizaba un ganadero, fue impactado con un fusil por parte de sujetos que se movilizaba en una motocicleta, en hecho ocurrido en inmediaciones del Centro Comercial Guatapurí Plaza. De acuerdo a las primeras informaciones, los sujetos responsables fueron capturados y dejados a disposición de la Fiscalía. En estos momentos, el Cuerpo Técnico de Investigación CTI y la SIGIN de la Fiscalía se encuentran investigando el caso. En la mañana de hoy, al señor Otoniel Vega se le hizo un atentado aquí en el municipio de Valledupar. Dos tipos, llegando al colegio bilingüe, intentaron asesinarlo con un atentado. Miren cómo está el carro, lleno de balas, nueve impactos. Afortunadamente andaba en un carro blindado. Oto hace parte de los ganaderos de aquí del Cesar, dueño de la finca El Blandón. Pues estamos consternados con esta situación y esta inseguridad que hay en nuestro municipio. Le pedimos a las autoridades civiles y militares que atesen el pulso, porque ya es hora de que se proteja la ciudadanía en general y queremos que se esclarezcan los hechos. Afortunadamente, la policía reaccionó y hay dos capturados. ¿Ellos iban para dónde? Para el colegio bilingüe. En el colegio bilingüe, tenemos familiares por ahí y aprovecharon una moto y él se los arrastró con todo el carro. Y se alcanzó a volar uno con el arma. ¿Era un arma? Sí, un fusil, arma de fusil, ahí están en los vidrios. La cantidad mide, aquí se puede ver la forma que lo atacaron, vilmente. Lo que hacemos es producirle al Cesar, ayudar a la gente del Cesar y no hay derecho para que se ataque de esta manera. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Doblecita, sencilla, todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad, sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos, 313-803-6453, 305-240-1014, diagonal 18D-2050. Los Caciques.